Gracias por continuar con Acción 10 en la mañana. Seguimos hablando sobre el tema de las negociaciones y si este diálogo es la salida para la crisis sociopolítica y económica en la cual se encuentra Nicaragua desde el año pasado. Ya se encuentra con nosotros nuestro siguiente invitado, Jocelyn. Así es, Bosco Matamoro, gracias por estar acá con nosotros en la revista Acción 10 en la mañana, un hombre que tiene mucha experiencia en estos temas y que vamos a analizar todo este contexto que rodea la mesa de negociación, lo que se va a ventilar hoy en la Organización de Estados Americanos. Hasta el momento, ¿Nicaragua considera usted que ha ido avanzando en este proceso? ¿Estamos mejor que antes? ¿Estamos estancados? ¿Su valoración al respecto de todo esto? Mire, yo creo que la suspensión de la participación de la alianza en el proceso de diálogo era necesario porque los acuerdos que se habían suscrito habían creado expectativas en el país, por una parte. Por otra parte, había llamado la atención de la comunidad internacional, pero al mismo tiempo habíamos visto que no se había implementado ninguno de estos acuerdos. ¿Qué quiere decir eso? Que se había suscrito un documento en el cual cada vez más la presencia de la alianza estaba debilitando su credibilidad ante el país y ante la opinión pública internacional. Por lo tanto, era fundamental que hubiera ese cambio, porque en un cierto sentido la alianza se había convertido en una especie de rehén de ese proceso de diálogo, del cual no se había obtenido ningún beneficio. Ahora, ¿qué ocurre con esta liberación de 50 prisioneros? Bueno, mire, creo que es un cierto sentido, es un aterrizaje de parte del gobierno ante la realidad, por una parte. Por otra parte, el contexto en que se da demuestra que es sensible ante la presión internacional. Por lo tanto, aquí tenemos dos niveles de negociación. Por una parte, la negociación que se lleva a cabo con la alianza cívica. Por otra parte, el efecto real que tiene el contexto internacional sobre la conducta del gobierno. Y esa medicina yo creo que es fundamental que se continúe aplicando. Es decir, esa combinación de dos factores, el externo y el interno. Ahora, el gobierno tiene un gran reto, porque por una parte demuestra que tiene la capacidad de liberar cuando lo considere conveniente a los prisioneros aquí en Nicaragua. Por otra parte, esto ha sido notado por la comunidad internacional. Entonces, yo creo que en ese acuerdo deberíamos de hacerle una comilla que se le debiera agregar. Todo acuerdo debe tener un marco temporal, no solo 90 días, sino que tiene que calendarizarse en una forma más rigurosa para que se ponga en evidencia, por una parte, la voluntad del gobierno de cumplir con esos acuerdos. Por otra parte, el hecho de que dentro de plazos específicos se vayan agotando esos temas y que no sea simplemente un instrumento táctico para llegar hasta el 2021, que según muchísimo es prácticamente la estrategia de fondo del gobierno. Es decir, administrar gradualmente con una parsimonia casi bíblica el manejo de la situación de los presos. Que en última instancia, mire, tanto los reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los organismos especializados, indican que no hay culpabilidad de estas personas que fueron detenidas. Las razones por las cuales fueron detenidas son de orden político fundamentalmente. Pero, don Bosco, considerando que no tenemos garantes internacionales, que simplemente se encuentra la Cruz Roja Internacional en nuestro país para acompañar este proceso, ¿cómo se podría hacer o cuáles deberían de ser las medidas de acción por parte de la oposición para que precisamente no se continúe con esta liberación de manera tan lenta, tan conveniente para el gobierno? Mire, por una parte, hay lo que se llama el efecto rebote. Y yo creo que la manera, digamos casi curiosa, con que se liberan estos prisioneros, coincidente con la abstención de la Asamblea Permanente de la OEA, llama la atención. Y en ese sentido, creo que el gobierno, no sé si hizo correctamente sus cálculos, por una parte. Por otra parte, mire, en todo proceso de negociación es fundamental dos criterios. Por una parte, los testigos, mediadores. Por otra parte, los garantes. No podemos hacerle caer esa enorme responsabilidad, por una parte, al nuncio y a la OEA, a un funcionario de la OEA, de que sean los garantes. Se necesita una presencia física en el país, que no solamente sea testigo, sino que pueda verificar las condiciones de los liberados, por una parte. Por otra parte, yo quiero traer a la colación una experiencia histórica, que fue cuando los acuerdos de Zapoa, y yo invito a todos los expertos, a que estudien las modalidades y los tiempos en cómo se llevaron a liberar los prisioneros en esa época. No se tomaron esos 90 días. Es decir, aquí estamos hablando de un contexto que se está manejando de una forma diferente, pero que no responde a lo que debiera de ser la dinámica del proceso de negociación. Y en ese sentido, yo creo que es importante que debemos de ver dos cosas. En un programa aquí de ustedes, yo señalé, desde mi punto de vista, que la cuestión pivotal de todo este proceso, desde el punto de vista humanitario, indiscutiblemente, es la liberación de los prisioneros. Pero la solución de la crisis nicaragüense pasa necesariamente por la cuestión electoral. Y eso implica no solamente la reforma del sistema electoral, sino llegar a crear las condiciones con una observación internacional que nos lleve a ese proceso. La reingeniería del Estado es una segunda etapa. Esa sería la responsabilidad de una asamblea que se electa a través del voto popular que va a diseñar el nuevo orden jurídico del país. Pero no comencemos a adelantarnos a querer resolver todos los temas de una sola vez. Mire, para citarle un ejemplo concreto, el tema de la justicia en Colombia tomó tres años crear las estructuras para que se pudiera administrar justicia después de los años de conflicto. ¿Y cómo se hizo eso? Se crearon tribunales especializados, en los cuales había una componente internacional con miembros de la judicatura colombiana, que indiscutiblemente está en una condición más saludable de lo que es el sistema judicial de Nicaragua. Pero de esa forma se fue resolviendo toda la problemática colombiana. ¿Podría ser que el siguiente tema a abordarse una vez se den las condiciones, como decía la Alianza Cívica, sea el tema de la democratización y posteriormente el tema de la justicia? Sí. Yo creo que yo me concentraría en todas las energías políticas y buscar el apoyo de la comunidad internacional en la cuestión de la democratización. Eso es fundamental. Y también aquí hay un argumento que yo considero un poco viciado, en cuanto a algunos representantes de partidos políticos dicen que son ellos los que tienen que resolver el tema de la cuestión electoral. Casualmente ellos han sido los que han creado el problema de la cuestión electoral aquí en Nicaragua. Y por lo tanto ya, digamos, hay un vicio de origen. Eso yo creo que debemos de considerar actores que sean representativos, que puedan y tienen la capacidad para llevar a cabo eso. ¿Quiénes podrían ser esos actores creíbles realmente? Porque a juicio de algunos expertos tenemos un diálogo asimétrico donde hay un gobernante frente sandinista que tiene mayor preponderancia y que no acepta que hayan garantes internacionales, que hayan otro tipo de mediadores porque precisamente quiere mantener eso hegemónico. Es decir, que sea siempre el gobierno quien tenga el papel de decir, o la llave en todo caso de la toma de decisiones y del cumplimiento de esas decisiones. ¿Es realmente un diálogo asimétrico número uno y número dos? ¿Quiénes podrían aportar como actores creíbles a este diálogo, a esta mesa de negociación? Mire, la crisis nicaragüense actualmente tiene una característica asimétrica en el sentido que el Estado, el gobierno, tiene el control de la fuerza de los órganos de seguridad. Pero por otra parte internacionalmente está en una situación asimétrica también. Porque toda la fuerza, la legitimidad la tiene la oposición nicaragüense que está encarnada en la Alianza Cívica, en Azul y Blanco y las otras organizaciones que yo considero que es fundamental de que haya un entendimiento en base a una alianza, es decir, una visión de país. No hablemos del concepto de unidad que yo lo considero sospechoso y los nicaragüenses también, ¿verdad? Por una parte. Por otra parte, mire, si está pensando estratégicamente el gobierno, creo que su principal preocupación debe ser cómo buscar el aterrizaje del régimen. Y si continúa de esta forma, indiscutiblemente, su capacidad de negociación va a ir disminuyendo contra el tiempo. Y hay un hecho objetivo. En este momento hay una reunión en Washington, que hemos visto que está Nicaragua sobre la agenda. Y donde yo creo que probablemente el resultado va a ser un llamado fuerte al gobierno de Nicaragua que permita la presencia aquí de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el alto comisionado de las Naciones Unidas, para que pueda verificar in situ las condiciones y el respeto a los derechos humanos. ¿Esto podría ser a través de una resolución? Una resolución en esta sesión del Consejo Permanente. Pero hagámonos la pregunta, después de esto, ¿qué ocurre? Ahí entonces nos estamos encauzando en el camino que se puede llegar a invocar en un próximo futuro el artículo 20, que cuando ha habido una alteración constitucional que perjudica al orden democrático, se llevan a cabo gestiones de orden diplomático y si no hay un resultado satisfactorio, se puede invocar el artículo 21, que es la parte ya operativa, que es la Carta Democrática Interamericana. Es decir, no perdamos de vista que a corto plazo, algunos optimistas pueden decir que el gobierno no tiene la iniciativa, pero a mediano y largo plazo, el gobierno no tiene la iniciativa, la ha perdido. Porque además de esto, fíjate lo que ocurre. Yo no soy, digamos, un factor de la invocación de la Carta Democrática, porque yo prefiero tener al gobierno dentro del sistema interamericano, no suspenderlo. Pero ya el 11 de septiembre del año pasado, se tomó una resolución en que se decía que los estados bilateralmente pueden tomar las acciones y medidas pertinentes en relación a la crisis nicaragüense. Y los norteamericanos tienen dos instrumentos. Uno, la llamada NICAAC, que le permite a ellos oponerse a préstamos al gobierno de Nicaragua en los organismos multilaterales. Y tienen la Mayinsky, que es la aplicación de sanciones focalizadas. Que en eso coincide, se ha creado un puente, digamos, filosófico, en cómo creen que se debe enfrentar la crisis nicaragüense, tanto los europeos como los norteamericanos. Así que no nos apresuremos en decir que queremos ya la Carta Democrática. Lo importante sí es que el gobierno, creo yo, que debe apresurarse a cumplir con su compromiso para evitar que estas sanciones tengan un efecto más contundente sobre el país, que ya se están sintiendo en el campo económico y en el campo social. Aquí su invitado anterior, el doctor Pedraza, mencionaba claramente quiénes deberían de ser los actores, por ejemplo, en un diálogo para la cuestión electoral. Mire, esa cantidad de partidos me parece que es algo poético, maravilloso, ¿verdad? Pero debemos aprender un poco y cumplir con la ley. Hay un requisito que necesitas el 4% del voto y ninguno de ellos, ni cumulativamente, alcanza ese porcentaje. Yo creo que la mejor medida que pueden tomar algunos políticos en ciertas circunstancias es pasar al retiro. Y podemos servirnos de la experiencia histórica de ellos en un determinado momento en diseñar la Nicaragua del futuro. En ese sentido hay organizaciones, mire, el PLC tiene una crisis existencial. ¿Debería pasar al retiro también? ¿O quizá a rediseñar? El PLC debe resucitar de otra forma. El Partido Conservador no sé si existe o no. Yo solo sé que tiene un color verde la bandera de ellos, pero más allá de eso, no sé cuáles son sus electores, ¿verdad? Después el APRI y otras organizaciones... El PLI. ¿Perdón? El PLI, por ejemplo, el Partido Liberal Independiente. Está el CxL, que es interesante. Mire, yo en el recorrido que hice, estuve seis semanas en Washington, ¿verdad? Y ya a mi edad, y espero que no me traicione la memoria, no encontré ninguna simpatía por estas organizaciones. Más bien les recordaban a ellos el inicio de la nueva ciencia, los satélites que andan circulando, y parece que ellos son una especie de satélite del Partido Sandinista. Es el derecho de ellos, pero ninguno de estos... Mire, el peor error que puede cometer el gobierno en términos de esta negociación es anunciar que van a invitar a estas organizaciones, y ya no sé si son de bicicleta o de Volkswagen, a un proceso de negociación para diseñar y resolver la cuestión en la historia. Pero todo apunta a ello, considerando que un miembro de su delegación de gobierno dijera a los medios de comunicación que estarían invitando a nuevos interlocutores para negociar, y ya vemos que el pegón fue precisamente en el tema de justicia, en el tema de democratización, y lo que ha ocasionado que la Alianza Cívica les haya dicho, decía el doctor Palé, vayan a reflexionar y cuando tomen una decisión en el gobierno, pues ustedes vienen y nos lo comunican. Si el gobierno hace esto, ¿podría estarse viendo mayor problema con la comunidad internacional? ¿Qué credibilidad tendría? Acabas de autorizar un financiamiento de unos 200 millones de especies a Nicaragua, pero quizás está como que medio encauzando a Nicaragua recuperar cierto grado de credibilidad. Si pasaría esto, ¿cómo quedaría la credibilidad del diálogo y de la salida a la crisis? Mire, dos cosas, la Alianza Cívica suspendió el diálogo por un hecho fundamental, y que es de método, podemos decir, que hay que esperar que una vez que ha suscrito un acuerdo, la contraparte debe cumplir con esas condiciones, y ninguna de esas condiciones se había cumplido, número uno. Número dos, tenemos esa coincidencia perfecta que se está dando en el hecho que hoy se convoca una sesión del Consejo Permanente y el gobierno, antes de que inicie la sesión, libera a 50 prisioneros. Por otra parte, ¿qué quiere decir? Que le está indicando a la comunidad internacional cuál es el instrumento adecuado para que se ponga en movimiento esta dinámica que ha estado pidiendo la opinión pública nicaragüense, la Alianza Cívica, y que el gobierno, con una actitud olímpica, no la ha tomado en consideración. ¿Qué quiere decir? Que es necesario continuar esas presiones, que es necesario mantener la aplicación de esas sanciones o la amenaza de esas sanciones, por una parte. Por otra parte, en cuanto a tu pregunta, lo que manifestaron esos voceros del gobierno, de que iban a llamar eventualmente a actores políticos, sería, creo yo, de un efecto catastrófico para la percepción que hay sobre la seriedad del gobierno, su empeño en cuanto a ese proceso de democratización, y que en último análisis, el más perjudicado sería el gobierno y también el país. ¿Por qué? Por los efectos que vendrían en el campo de las sanciones. Recordémonos que ya se está hablando internacionalmente de que es necesario aumentar esa presión para poder obtener resultados aquí en el país. Mire, en 1990, el presidente Ortega aceptó la anticipación de las elecciones. Yo no excluyo la posibilidad de que el presidente Ortega, tomando en cuenta ese precedente, pueda tomar en consideración esa posibilidad. Pero lo importante que yo creo, desde mi punto de vista, es pensar que el Frente Sandinista representa una propuesta política y que en un contexto en donde se respeten los derechos de todas las organizaciones políticas, puede participar perfectamente y ser una fuerza positiva en el debate nacional. Ahora, hablemos un poco de los tiempos. ¿Cuándo es conveniente para Nicaragua este adelanto de elecciones? Y le voy a decir lo que textualmente dijo el ex magistrado Rafael Solís a un medio de comunicación en Costa Rica. Lo publicó la periodista Tires Castilla y dice, el ex magistrado Rafael Solís dijo en Ticavisión que las elecciones presidenciales podrían darse en el primer trimestre del próximo año y que el gobierno se niega en aceptarlo por miedo a perder los pocos votos que les quedan. Y llamó a los disidentes a unirse para buscar el candidato ideal que represente al pueblo nicaragüense. Sobre sus colegas de la corte aseguró que le dejaron de hablar unos por miedo y otros por lealtad al régimen. Es lo que textualmente dijo Rafael Solís a un medio de comunicación en Costa Rica. Él dice, podrían darse el adelanto de elecciones en el primer trimestre del próximo año. Eso comenta lo al respecto. Mire, primero el magistrado Solís es una persona muy respetada, con un criterio jurídico sustancial y que se conoce que fundamentalmente era la mente jurídica detrás de muchas de las decisiones que tomó este gobierno. Por otra parte, yo creo lo siguiente. Aquí hay una cuestión de tiempo y en toda estrategia tenemos que marcarla dentro de un ámbito cronológico. Imaginémonos lo que está ocurriendo y el tiempo que está tomando resolver estos temas que no son marginales, pero que no tienen el significado, la importancia, la trascendencia de transformar el régimen, aunque sea en condiciones básicas, a través de un proceso electoral. Creo que desde mi punto de vista yo miro más bien un proceso electoral más después del primer semestre del próximo año que pensar en el primer trimestre, porque están los tiempos llamados constitucionales, que se requieren dos legislaturas para poder hacer ese tipo de reforma. Si bien es una paradoja, aquí todos nos hemos vuelto constitucionalistas, armamos los formalismos y por 10 o 15 años ni la constitución ni la forma jurídica han sido respetadas. Pero nosotros debemos de enseñarle al país, a nuestros adversarios políticos, que estamos empeñados en respetar los procedimientos jurídicos, pero que ellos también tienen esa misma obligación, es decir, que no es solamente el derecho de algunos y la exclusión de otros. No podemos creer en un apartheid político aquí en Nicaragua. Todos los ciudadanos debemos de ser de la misma categoría, con los mismos derechos. Mire, quizás el país quisiera las elecciones ya, pero eso no es imposible. Es imposible. Y debemos de darnos cuenta de lo siguiente, que la negociación de la problemática nicaragüense no es solamente un tema interno, es una componente internacional, porque la migración de nicaragüenses hacia Costa Rica y hacia los otros países constituye un factor de desestabilización a nivel regional. Y recordémonos que en las Naciones Unidas, en determinadas circunstancias, cuando se dan esas condiciones, se llama lo que se tipifica como una presencia internacional por razones humanitarias. Ojalá que en Nicaragua logremos dos objetivos. Por una parte, garantes internacionales dentro del contexto de la OEA. ¿Y por qué motivo? Porque las Naciones Unidas a los órganos regionales le dan la prioridad. A la Unión Africana en África, a la OEA aquí en el continente americano, por una parte. Por otra parte, creo yo que si se dan esas condiciones de esa presencia internacional, en donde la Comisión Interamericana de Derecho Humano tiene que jugar un papel crucial, porque fue testigo, verificó y construyó las listas de los prisioneros, pero la Comisión Interamericana como tal no te puede dar la garantía en el territorio nacional de que se están cumpliendo los acuerdos. Eso debe ser una presencia ad hoc, al estilo de la CIA-BOEA, como hubo aquí en Nicaragua, al estilo de la ONU-SAL, como hubo en El Salvador, para garantizar los derechos no solamente de los afectados, sino también los derechos de los mismos miembros del partido de gobierno. Ahora, ¿el gobierno en qué tiempo, cuánto tiempo se debe tomar para precisamente convocar a los garantes? Porque decían los miembros de la Alianza Cívica, que reconocen que es el gobierno el que debe, o es el único que puede, debe, invitar a estas organizaciones. ¿Al gobierno le conviene darle largas o más largas a este tema de los garantes en nuestro país? Mire, en las actuales condiciones, yo creo que esta etapa, que se está construyendo para ser completada, tiene que dar un salto cualitativo. ¿Por qué? Porque ya hay prisioneros que han sido liberados, y que a todos nosotros y al mismo gobierno le conviene, deben de existir condiciones, la tutela, la garantía de la libertad de estos prisioneros. No podemos seguir escuchando en los medios de información de que son vigilados estos prisioneros, de que 24 horas alrededor de la vida de ellos hay presencia. Sino, ahí necesitamos una presencia internacional. Y esa misma presencia internacional es el puente que debe de estar presente para verificar las condiciones que gradualmente se van a ir desarrollando para la construcción de ese proceso electoral. que no solamente implica las reformas que se deben dar en la mesa de negociaciones, sino también toda la reingeniería del sistema electoral para que sean elecciones transparentes y competitivas. Ahora, el gobierno debe de recordar lo siguiente. Hay dos momentos que tú puedes negociar. Cuando tienes la capacidad de decidir, o cuando sos objeto de una imposición. Es un momento muy delicado. Y en ese sentido, ninguno de nosotros podemos decidir o definir cuál es el momento. Pero yo creo que el presidente Ortega debe ser muy cuidadoso. Y en base a su experiencia, él entiende que hay un momento que no tiene más el control de los eventos, sino que los eventos se están imponiendo. A su juicio, ¿en qué momento se encuentra el presidente Daniel Ortega en estos momentos y con el actual contexto? ¿Todavía tiene poder de decisión o ya se le está acabando? Y precisamente esa era una de las cosas que decía Rafael Solís en sus declaraciones. El hecho de que él lo diga, que fue parte de este gobierno por años, pues tiene algo de trascendencia. Y él decía, el gobierno se niega en aceptar el adelanto de elecciones por miedo a perder los pocos votos que le quedan. Es decir, ¿estará pensando el presidente Ortega en no defraudar a su militancia y en querer llevar esto realmente hasta el 2021? Mire, que lleguemos al 2021 va a ser en unas condiciones de precariedad. Creo que sería prácticamente pensar de dar un salto en el vacío si se planea una estrategia a lo que es mediano plazo en términos cronológicos, pero es largo plazo en términos políticos. Yo creo que el gobierno, según he escuchado, dos cosas, está tratando de reorganizar sus estructuras para poder enfrentar el reto electoral. Pero el gobierno debe estar bien claro, primero, que las sanciones que han sido aprobadas por el Congreso norteamericano no se van a frenar, por una parte. Por otra parte, que el decreto ejecutivo de la Majinsky Law, que focaliza a individuos responsables y entidades que han participado en actos de corrupción, también está en camino. Pero que la llamada NICAD tiene una salvedad, un elemento de excepción, que si hay avances en el campo democrático, no se aplicarían estas sanciones. Esa es una pequeña ventana de oportunidad que tiene el gobierno del presidente Ortega. Lo peor que puede ocurrir a este gobierno es que se ponga en marcha esa dinámica, porque ya son procesos inarrestables. Con los norteamericanos, nosotros los nicaragüenses, hay una distorsión en lo que es nuestra consideración del tiempo. Ellos no van a alterar sus leyes por ningún país, pero operan gradualmente. Y una vez que está en marcha ese proceso, en donde están de acuerdo el Consejo de Seguridad, la Central de Inteligencia, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Defensa y el Congreso, ya es muy tarde para darle marcha. Ya lo vimos, que se han puesto prácticamente de acuerdo todos los poderes del Estado de Estados Unidos con relación al tema de Nicaragua, al aprobar estas leyes y esas sanciones. No solamente los órganos, sino los dos partidos. El Partido Demócrata... Histórico. Algo histórico. Podemos decir los nicaragüenses que tenemos el privilegio, casi como cuando se declaró la Segunda Guerra Mundial a Japón, que hemos logrado el consenso unánimo de todos los actores políticos en los Estados Unidos sobre la crisis nicaragüense. Es un mensaje de esperanza para el país y es un mensaje de preocupación también para el país. Ojalá, espero yo, que el gobierno recoja con inteligencia y que actúe con una dosis de realismo. No solamente en base a premisas, digamos, retóricas. La verdad, porque no estamos... Mire, la etapa de las promesas ya ha sido superada. Estamos en la etapa de las realidades, de los hechos concretos. Y eso requiere el cumplimiento de los compromisos. Ahora, para concluir, sus recomendaciones finales, su conclusión a las personas que nos están viendo en estos instantes. Y hay que entender esa correlación de fuerzas que hay acá en el diálogo nacional, en esa mesa de negociación, pero también esa correlación y esa simetría que usted describió hace algunos minutos, que existe, porque a nivel internacional, quienes gozan de crédito, y lo manifestaba usted, es la oposición y no el gobierno. Quien goza de respaldo es la oposición y no el gobierno. ¿En qué término Nicaragua, partiendo de estos dos escenarios, podría quizá llegar a una solución? Porque existe una posición, digamos, de alguna forma bien contundente e intransigente, calificada por algunos expertos así, de parte del gobierno, pero también existe una gran presión internacional, que esto debería de valorar, valorar, como usted lo decía, el aterrizaje, el gobierno de Nicaragua. ¿En qué término podríamos ver la resolución de esta situación? ¿O es muy prematuro ahorita calcular un término? Mire, yo considero, primero tenemos, son dos cosas, lo que quisiéramos es decir, el mundo ideal y la realidad. Para poder medir el proceso, tenemos que ver qué ocurre con esta liberación de los prisioneros, la reacción del gobierno a la resolución o recomendaciones que adopte el Consejo Permanente y qué ocurre después de esos eventos. La mesa, la Alianza Cívica, no puede reiniciar de nuevo este proceso de negociación en base a promesa, porque está poniendo en juego su propia credibilidad. Y la Alianza Cívica también, lo que es su estructura, podría darse un poco más de oxígeno con la integración de otros actores políticos y sociales para darle una mayor representatividad. ¿Quiénes podrían ser estos actores? No quiero que se me quede... Mire, representantes del movimiento campesino, por ejemplo, yo creo que es fundamental una presencia en ese sentido. Por otra parte, yo creo que es importantísimo que ese diseño que está ahí, porque el Vaticano no tiene la capacidad de ser garante. Es una autoridad moral que es una superpotencia moral, pero necesita el apoyo de la realidad, es decir, de los actores reales, es decir, los Estados, para que le den, apuntarle la verificación, la garantía a ese proceso de diálogo. En esta segunda etapa ya necesitamos esa presencia de los garantes internacionales. no puede ser más un tema de discusión que van a venir o no, tienen que estar presentes. Y una vez que hemos concluido y debemos de calendarizar en una forma rigurosa la liberación de los prisioneros que recuperen la plenitud de sus derechos, entonces, tenemos que entrar en el tema central, el pivote de la cuestión, que es la reforma electoral y la calendarización de ese proceso electoral en donde deben de participar todos los actores políticos sin ninguna forma de discriminación y ahí podemos decir realmente el peso que tiene cada uno de los actores nacionales. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Realmente un gran aporte, un gran análisis que nos ha hecho hoy día y siempre esperamos que pueda estar acompañándonos de vez en cuando. Sí, es una hora tremenda, pero es un sacrificio. Hay que padrugar mucho. Bueno, vamos a estar en la expectativa como ustedes. Un placer para nosotros.